Defensoría del Pueblo cumple 27 años, nuestro móvil, nuestro compañero Eduardo está ahí con el Defensor del Pueblo en este momento. Eduardo, buen día, vamos a ver cómo está trabajando la Defensoría, cómo lo van a celebrar, Edu. ¿Qué tal, Lourdes? Sí, ahora con el Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, como justamente para hacer un análisis de estos 27 años, una evaluación, los temas que vienen abordando, las denuncias que vienen llegando, cómo se ha empezado a trabajar en el interior. Para eso vamos a estar ya en contacto con él. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, ¿cómo te va? Un saludo al equipo y a su audiencia. ¿Qué evaluación puede hacer justamente de este presente hoy, justamente aprovechando el aniversario número 27? Sí, la verdad que estoy muy contento, muy satisfecho porque se ha trabajado mucho, satisfecho con la repartición, con la institución. La repartición batió récord en cantidad de acciones, de actuaciones, de expedientes, como le quieran decir. Pero no solo era batir récord, sino que hemos ampliado mucho la posición desde el interior. El interior, para darte una idea, en el 2020 había 2.000 actuaciones, en el 2021 con todo el esfuerzo que se hizo, llegamos a 6.000 y 7.000 y hasta el día del cumpleaños de la repartición había 27.000 acciones hechas por el personal de la repartición. Se trabajó mañana y tarde. Esto también tiene que ver con la cantidad de problemas, segmentaciones tarifarias, aumentos, subas, problemas de desocupación, digamos, que hacen que no puedas pagar el agua, que no puedas pagar los servicios. Pero también otros temas muy importantes, como discapacidad, como medio ambiente, que lo hemos tomado como bandera. Como, por ejemplo, la accesibilidad universal, que se vienen haciendo cursos. O también el tema de la capacitación a los adultos mayores, para que, vos has visto que cualquiera te baja una aplicación y te dice, ahí entra a la aplicación y haces el pago en el banco. Bueno, hay que hacerle la aplicación, hay que animarse, pone el dedito. Y la gente a veces no tiene el Wi-Fi, no tiene la habilidad o la capacidad para hacerlo. Así que también estamos formando y capacitando. El área de capacitación se extendió muy mucho. Y bueno, festejamos que además de las cantidades de actuaciones, las estadísticas que venimos llevando es que el nivel de acierto, de certeza, de eficiencia en esa actuación ha superado ampliamente las históricas, ha superado ampliamente la cantidad de ellas, de eficiencia. Y también venimos trabajando muy mucho en que el tiempo en resolverlo también disminuye, que de hecho se hizo. Pero la verdad que han sido tantas las necesidades, tantas las actuaciones, que hemos puesto la repartición, te diría, casi al límite de trabajo y no ha ido bastante bien. Y por un lado está justamente lo que la gente se llega, demanda. Por otro lado está justamente también la respuesta que se le puede dar. ¿En qué materia se ha venido dando respuesta que sobresalga? Hay, bueno, numerosos consultas seguramente de haber habido por servicios públicos. Servicios públicos siempre, como te digo, depende de la época del año, pero más o menos siempre encabeza el ranking de DED. Es difícil quitar el título. Son campeones virtuales todos los años. Eso no lo anotamos, nosotros no lo anotamos. A ver, es como un clásico. Ya sabemos que la distribuidora, por los cortes de luz, o por la factura que viene a veces ilegible, ilegible no porque no se aclara paralelo, el número de cobro es clarísimo. Lo que no se entiende es la cantidad de ítem. El agua también, pero tomamos otra actitud. O sea, si vemos que hay alguien que te hace una demanda de energía o de servicio de agua, entendemos que la zona, la región, lo analizamos, hemos creado un área de seguimiento, control y solución. ¿Cómo funcionan en ese sentido? Porque también hay un ente regulador al cual, bueno, los usuarios deberían llegarse en primera instancia. Bueno, mira, nosotros hemos priorizado el diálogo con la gente de la distribuidora. También con el ente, obviamente, no tenemos muy buen diálogo, pero sí estamos tratando de sortear esas instancias porque tenemos opiniones contrapuestas a veces. En un caso muy claro es el tema del electrodependiente. El electrodependiente entre el ERCET y el CIPROSA, que el CIPROSA como organismo de la provincia se puso todo el saco como debe ser y pidió y exigió la normativa que se cumplan como nosotros venimos haciéndolo. Pero bueno, no sé por qué el ERCET se opuso hasta que tuvimos que buscar una presión exterior ante la justicia para que den cumplimiento al tema del electrodependiente. Y aún así lo seguimos porque nos parece una locura ponerse a discutir cuando hay que poner un equipo para salvar una vida porque los cortes existen, porque los cortes no programados también existen, porque la tensión es alta y baja. Y bueno, que hemos incorporado algunos técnicos que verifican el valor de la tensión, de la potencia y eso está... Energía básicamente tiene muchos problemas. Y además pedimos la renegociación del contrato que es bueno para la distribuidora, para la provincia y para los usuarios. Porque la verdad que es un contrato de hace más de 27 años y tenemos que soportarlo 63 años más. Por lo tanto no es pelear ni querer tener la razón, sino renegociarlo, armar mesas de diálogo, tener muy buena relación con la distribuidora, porque cada vez que vos les decís, le pedimos algo, de acá lo resuelve, pero la verdad que no le podemos pedir todos los postes que se han caído ahora por el viento, le pedimos lo que nos enteramos, lo que salimos a verlos y lo que la gente sabe que dónde puede venir a denunciar. Pero mientras tanto todas estas cosas las venimos pidiendo de antes. Para darte un ejemplo también le pedimos de quién son los postes. Estamos en esa discusión, si es que los postes tienen que ir a algún lugar especial o son del Estado y debieran quedar en la comuna. Todas estas cosas venimos hablándolas. Creo que es una oportunidad que tienen para, yo digo como defensoría, analizar también la función de la defensoría, hasta dónde son su alcance, porque hasta hoy, o hasta que yo ingresé, solamente actuaba como mesa de quejas. Uno se queja acá y bueno, nosotros creo que avanzamos. Nosotros la tomamos a la actuación, le damos un seguimiento, un acompañamiento, un direccionamiento para darte una idea. A veces yo le puedo decir vaya al ERCEP, pero la gente no sabe, no todos saben dónde es el ERCEP, no todos saben dónde es la SAT, el CEPAPI, el ENACOM, lo que sea, cualquier servicio. Entonces nosotros sí le pedimos que se lleguen por la San Martín o la va al cárcel, lo direccionamos bien, lo acompañamos y ese seguimiento que se le hace al trámite también muchas veces te lleva a que se concrete por la relación y por la muy buena relación que debe existir entre las distintas partes del Estado y nosotros que interactuamos. Sí, Loura, te escuchamos. Escuchando entonces un balance en palabras del Defensor del Pueblo. Bueno, agradecemos entonces este contacto y la gente ya sabe, si se puede repetir entonces, dónde está la Defensoría del Pueblo para llevar su denuncia, su queja. Brevemente, bueno, son los temas los que he estado mencionando, que son los que más se reciben, los horarios de atención de la Defensoría y seguramente la posibilidad de encontrar puntos y puntos y puntos en el interior. En el interior hay mucho, más bien el personal sale a caminar. En distintos lugares como, por ejemplo, la municipalidad de Granero que tiene sectores muy extremos o, por ejemplo, La Cocha o Concepción, estamos armando lo que llamamos sede, pero no queremos estar sentados esperando que venga, queremos salir a caminar y ver los problemas, porque la verdad que ahí en el territorio se determina claramente. Los territorios tienen distintos problemas. Agua hacia el sureste, inundaciones hacia otros lugares, cuando, por ejemplo, la zona del norte, con la montaña te destruyen los caminos, te voltean todos los caños de agua. Pero básicamente también todos los programas o los planes, como yo quiero resaltar, hemos logrado no solo pasar a ser organismos también de acción a través de un registro nacional, que podemos interactuar con la nación para poder beneficiar a la gente con discapacidad, para poder darle entrenamiento, capacitación y formación. Y esto es muy bueno porque antes no lo teníamos a ese registro. Y hoy por hoy podemos también muchas veces actuar como organismo ejecutor. Uno de tantos temas que maneja la Defensoría y que justamente tiene sus puertas abiertas en distintos puntos de la provincia para dar respuestas, para hacer el canal a través de los cuales muchos tucumanos puedan canalizar, viabilizar sus quejas, sus reclamos, sus demandas, sus consultas sobre distintos tipos de servicios y problemas. Gracias, Edu. Tomamos contacto en un próximo móvil. Seguimos.